En los Juegos Panamericanos del 2019, la atleta zacatecana Ilse Guerrero obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, el confinamiento por el nuevo coronavirus ha cambiado su forma de entrenar. Aún así, no ha dejado de prepararse, pues quiere hacer un buen papel en la competencia. Cuando pasó todo esto y nos dio para abajo, tuvimos que cambiar todo el entrenamiento y esperar a que dieran una fecha para poner competencia. No fue así, todo lo pospusieron hasta el próximo año, lo cual tuvimos que bajar kilómetros, que bajar entrenamientos y adaptarnos a este tipo de cosas. Empecé a entrenar en casa y de hecho tengo poco que estoy saliendo ya porque pues tampoco no puedo estar mucho tiempo sin hacer kilómetros y en mi casa solo estaba fortaleciendo, estaba haciendo pues abdomen, un poco de bici estática y pues nada más como para no perder tanto lo que ya había hecho, pero sí fue un golpe muy duro. Ilse Guerrero recuerda que desde hace cuatro años inició su ciclo olímpico, pero ahora que todo se ha retrasado un año deberá adaptarse, pues su meta es quedar en el top 10 de la marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos del 2021. Sí, así es. Bueno, la verdad es que pues justo empecé cuatro años para que llegara este momento en este año 2020, estar en Juegos Olímpicos. Estuve trabajando muy bien, estuve yendo muy bien, subí muy rápido de nivel y pues la verdad es que sí esperaba estar este año en Juegos Olímpicos y pues el retraso pues como quiera sí dio para abajo, ¿no? O sea, te perjudica físico-mental y pues es algo que hay que cambiar todo totalmente y adaptarlo a este año de no competencias, no entrenamientos normales como solemos hacerlos. Entonces, pues no queda de otra más que seguir enfocado y pues yo misma estarme motivando todos los días, todos los días con ese objetivo de que pues si no fue en este año, pronto se van a llegar los Juegos Olímpicos del 2021. Entonces, eso es lo que me mantiene pues motivada, ¿no? Seguir trabajando para ese objetivo, para esa gran meta y pues para mí es un sueño que quiero hacer realidad, quiero estar en Juegos Olímpicos y creo que tengo demasiado tiempo para entrenar y llegar a Juegos Olímpicos haciendo un buen papel. Mi objetivo en Juegos Olímpicos es pues dar lo mejor de mí como en toda competencia, pero me gustaría hacer un top 10. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.